¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner aquí Uff, sí, 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 sí Qué bonitas cosas aquí Uff, aquí mucho mejor, miren, miren Uy Uy, uy, qué bonito Ahí como que subiese raro Listo Y ahora ponemos aquí Que sea bien bonito aquí, que sea bien bonito Esta de aquí va a bajar papas nueve Así que tenemos que poner esto bien bonito Si no, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar carbón Esperemos que no nos dé carbón Listo Muy brinais, la verdad, muy brinais Bueno, por aquí y ponemos esto por acá Y seguimos De cuando esté el bolsillo de navidad Guau, qué bonito, qué bonito A ver El regalo, un regalo aquí Porque nos quedamos sin presupuesto Aquí ponemos este Y arriba lo acomodamos más Arriba lo acomodamos mejor Acá Y acá son los que nos faltaban Ahí Ahí Y una más Y ahí Oh, qué bonita navidad 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 Qué bonita navidad Guau, qué bonito Solo miren, solo miren esta navidad Toda la boya de navidad Guau Me gusta Me gusta, like it Ser un sombrero para Para mí este Hacer un sombrerito Esperen, esperen, esperen Aquí hay una bota Está desigual aquí Aquí creo que tengo que poner otra bota Aquí A ver Aquí Ahí Y así pues sí Así queda Así queda bien bonito Vamos acá No tengo más Pues no Y miren Qué bonita navidad Aquí ya tenemos todo puesto Aquí en realidad está bien todo puesto Subimos por aquí Tenemos por aquí todo bonito Que guau Este lugar me gusta mucho Este lugar me gusta demasiado Está Is this amazing My house is very beautiful I like it I like it My house Bueno Ahora sí que sí Hacemos un pequeño corte Cuando tengamos más muerdagos Vamos enseguida Y cuando tengamos algo Pues vamos enseguida Así encontramos algo Bueno Ya estamos de vuelta Por aquí Bueno Por ese Por ese como Parecía viejo Parecía viejo Pero Me voy a tomar las ganas del mundo Pues a los videos Entonces La reglanta me duele un poco aún Y lastimosamente No puedo poner la energía Que hubiese puesto Hace dos semanas Hubiese puesto la energía Como que desgraciadamente Aquí tenemos a nuestro Weaver Que Vamos con nuestro muchacho Ojo un huevito Han puesto huevos O sea Literalmente Me fui unos dos días A farmear Dos días me fui a farmear Y han puesto huevos ya O sea No pueden O sea Tienen ganas O sea No sé por qué Tienen ganas Si lo hacen Es que literalmente Son unas locuras De personas Vamos para acá Seguimos Una paja Una paja Una paja siempre Falta Muchachos La buena paja ¿Por qué? ¿Por qué la paja Falta siempre? No lo entiendo Dame estos doscientos Muchos tenkis Bro Muchos tenkis Vamos por aquí Y lo ponemos Por acá Doscientos más Ahí está Ahora sí Se supone que puedo hacer ¿No? ¿O no? ¿O qué me falta? Ah Que me falta Fibra Tranquilo Yo con todo Ahí sí Ahí sí Pues Ahí sí Pues La fibrita También está poniendo Un árbol arriba Sí Ya tengo Para el otro lado Ese para el otro Y Puedo regalar más Y eso Lo que se me falta Listo Con eso creo que estamos bien Con esto tenemos Super very good Súper bien Así que a ver Wow Se ve hermoso Se ve hermoso Se ve muy hermoso O sea también con las luces De aquí que tenemos Se ve muy hermoso Voy a bajarles un poco De intensidad Para ver si Medio Ah Sí, sí, sí Miren, miren Sí, sí, sí Mi niño Sí, sí, sí Mi niño Mediano Uf Sí, sí, sí Mi niño Y aquí también ponemos Esto mediano A ver qué tal va El mundo está debajo Bien Vamos en bajo Le ponemos Abajo Dicen que está De bajo Ah, todo está debajo Listo, buenísimo Pero está muy bonito Me gusta Me gusta Me gusta Pero me asusta Ah, también Ojo Lo que quería hacer es Hacer un sombrito Para mi nutria ¿Qué me falta? Pelaje No, tengo pelaje Ah, no Ah, me falta más Mistrio y todo Me falta más Mistrio y todo Bueno, es pequeño Así que Si llegamos hasta Este punto Del video Espero pues Les esté gustando Este videíto La verdad que Es decorar No es No es nada del otro No es nada Pues epiquísimo Que digan Pues, what the fuck Este hombre Se hizo la Blue Mode Ahorita Entonces no, no Ahorita voy a hacer Las decoraciones Y pues si me queda Tempito Voy a Enganar también Cosillas También Ardinos Chetos 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 Hermosísimos Ahí ponemos esto Y ojo Otra navidad Junto a ustedes Llevamos dos navidades Junto a todos Mis escrutores Así que lo agradezco Mucho hasta los que Los que han visto La primera navidad Que hice Que fue Creo en Los adivin Creo que fue La primera navidad Que hice Si les guste Si les gustó Este pues también Este le deben usar Muchísimo La verdad Fue navidad Muy épica También Pero vamos Seguimos para acá arriba Seguimos decorando esto Voy a decorar Creo aquí No, aquí está bien O sea Esto de aquí Sería bueno No, yo no creo Que sea feo Sino que aquí Se ve hermoso Aquí se ve Uff Y este árbol me gusta más Ojo Este árbol está muy bonito No sé si es el mismo Pero me gusta más este Aquí Regalitos Regalitos Aquí a ver Que vamos a poner Otra de esas cosillas No sé como se llaman Pero lo ponemos Ahí Oh Qué bonito En mi cuarto No he puesto nada En mi cuarto Bueno Está aquí dentro esto Pero aquí no he puesto Ni un árbol Nada Literal Voy a poner un regalo Y un árbol aquí Aquí está mi regalo Ahí está mi regalo Ahí me falta mi regalo No, no, es que en el cuarto No se pone nada en el cuarto No, no Aquí no se pone nada Recoger Aquí no se pone nada en el cuarto O sea, sales Y ves esta epicidad Y dices What the fuck Me gusta Like it It's amazing Entonces vamos por aquí Y acá está el otro Efectivamente Este de aquí De aquí necesito poner Pliquitín Pliquitán Pliquitín Tantán Let's go A ver si puedo hacer más lucecitos A ver si puedo hacer más lucecitos ahorita Esperemos Puedo hacer creo 15 ¿No? 13 Buena Buenísima Bueno y estamos por aquí otra vez Nuevamente Y ojo Han esponeado Gachaclaus O Gachanal Como quieran llamarlo Y ojo Ustedes no saben Cómo hacer las cosillas Con el Gachaclaus Pues yo voy a enseñarles Porque este servidor Saben que es una bestia Para el juego Sabe todo Conoce todas las ventajas Desventajas de todo Así que bueno El Gachaclaus No se puede tamear El Gachaclaus Esponea en cualquier lugar No le puedo poner esto A mi A mi este ¿Y a quién le puedo poner el gorrito? A ver a este le puedo poner el gorrito A ver Disfraz No es que aquí no puedo poner el gorrito No sé a quién le puedo poner el gorrito Bueno Que fe Me hizo un gorro Por algún momento Me hizo un gorro Tristemente Así que bueno Vamos a poner Gachaclaus Lo que necesitan es Místle Toe Para pues Para así que te den los cristales Perdón no sé la palabra Místle Toe Es el muérdago Que siempre tienen Y por aquí Ojo No tienen que tener animales salvajes Por aquí rondando Tienen que jugar el Místle Toe Y Dos hijos de su madre No lo mates Inútil Hijo de tu madre ¿Por qué? Mis gachas Dios mío No puede ser Ven aquí Gachita ¿Estás bien guapo? Ponen eso en pasivo Vete para allá hombre Eso Vete para allá A ver Tienen que estar aquí Y luego Tienen que ponerle De 10 en 10 El Místle Toe Bueno se fue Me abandonó Voy a ponerle 20 ¿Por qué? Porque me da la gana Me da la gana Ponerle 20 25 le pongo Y tienen que esperar A que suelte pues Un cristalillo Como siempre Ojo Ojo esta mega negra Tonta Quita Ahí está Ahí está Si ven Se sentó A poner ya A poner Ay Dios mío Ay Dios mío Uf Ahí está Vení que sí papi Bueno Ahí se queda Es que le voy a reventar Lo voy a reventar algún día Ahí voy Inútil Vamos para acá Pasamos en un pequeño corte Voy a ponerle En una montura En el mamut En el mamut En el mamut Que debería épico O en el Karcha En el Rodrake En el Rodrake A ver ¿Dónde dicen En una montura? Ahí sí 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 Tonto A ver cómo está Vamos a ver cómo es Uy qué bonito Rodrake Mírenlo Qué bonito Miren qué bonito Rodrake Chicos Por bobo Mírenlo Qué bonito Rodrake Ay qué épico Let's go Tenemos uno Lo malo que el Weaver No tiene montura Lo malo Jefe Saben O sea Lo único malo que el Weaver No tiene montura Entonces no le puedo poner eso Ponemos neutral Y ahora sí que así Nos vamos a ir también a las cosillas Así que vamos enseguida Miren este Dino mutado Solo los celosos Dirán Qué es Con el caramelo Solo los celosos dirán Que es con caramelo No es un caramelo Es un dino mutado Es un Weaver mutado Se me hizo naranja Literalmente Pues Como que estaba volando Y le cayó un rayo Y se hizo naranja Así de golpe Lasimosamente Pero está muy bonito ¿Qué carajos? Es poniendo De golpe Todo dinosaurio Es poniendo muchos dinosaurios Carajo Hay muchos gachas Klaus Hay muchos gachas Klaus Pero quiero un rayo Uf Parecía un titanosaurio Que por ahí De lejos Parecía un titanosaurio Tío no Gacha Klaus Muchacho Un arma 25 Métate con alguien De tu tamaño Inútil Te defiendo Gacha Klaus Tranquilo Yo controlo Ahora que Ahora quien es El carnívoro Eso gente Primera vez Que veo un arco iris En arc Dios Que bonito No se si es por el evento Pero Primera vez que veo Un arco iris Aquí Es que Mira 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 Es epicidad Dios Que épico Bueno 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 Se nos está sacando O sea Eso es un arco iris Y por qué un arco iris Ahora Creo que nunca Lo he visto en mi vida Que le juro que En mi vida he visto Un arco iris Y aquí Tres brontos más Que le juro que Dios Miren este Este hermoso Este hermoso Reyes Bueno gente Que locura de Reyes Mirenlo Es re hermoso Me lo comí Todos esos dinos Porque básicamente No quiero que lo maten Es que no quiero que lo maten Este vino es hermosísimo Voy a decirle De bajar acá Que acá no hay casi Ningún dino Y creo que Lo he buggeado No 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 lo he buggeado Bueno Voy a decirle Si que baja acá Estoy feliz Si que baja acá Estamos de chocha Gente Tipo lo que sea A ver Muchacho Muchachito Que colores Que colores Mirenlo Es de 22 Vamos Comete esta Inútil Vamos A nivel 45 Creo que se Cuíganme rápido Lo mismo le mata Buenísima Mientras tanto Yo le sigo dando Dardos Buenísima Buenísima Se lo comió Ahora comete esta Vamos Casi duerme O sea Suberme con Dos vas a duerme Uno Bien Es que Nivel bajísimo Y tengo Tengo De esos Dardos Poderosos No 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 te subas Por ahí Qué manco No Por ahí Por favor Que ya me pasó Una vez que Se me huyó el dino Listo Listo Y así Así de sencillo Vieron Así de sencillo Así de sencillo La vida es facilita Cuando tienes Uno de estos Aquí está Vamos con el 5 Nivel con el 5 Es que Bueno No hay que pedirle más No hay que pedirle más Estoy viendo Que hay unos niveles Muy bajos Ahora De 20 ¿Qué evento tenemos Amigo ahora? Voy a matar Todos los 3 ¿Qué estaban? ¿Qué estaban? ¿Por qué si no me voy a salvarme? Rediste el evento Ojo A mí que me interesa A mí que A mí no me da Un rato Para mí Es un Sele Muerte Muerte los Centres No me da No me la ves Vamos a matar Lo bajamos Le bajamos Le bajamos el rifle Y lo vamos a duro Toma Quiere que ir a mí Si ir a mí Si ir a mí se feliz Quédame Uy Uy Ay Ay Oigo los datos Porque son muy bienes Disparas Me voy a morir Parece que va a morir Con esto Estoy Ahí más Con esto voy a la piso Con esto Lo único Lo único de estas cosas Es que La mamá La mamá De golpe De una Eso es De una De golpe Me da Tres De una No me da Vamos Uy Me he subrevivo Tres Es que Hackel Tres Capísimo Me van Y así Vamos Más Uy Es Me da Vamos ¡Vale! ¡Vale! Qué tonco Se va Y aquí El equipo de meийas A $1 Vamos Vamos, no me te muere No es útil Vamos, vamos, vamos Dos rex de vento por momento Que locura de vida, que locura de vida Lo dejamos aquí Le ponemos esta cosilla Joder, maldita sea Mi suerte, mi vida, mi desgracia Miren esa hermosura Carajo, 140 40, hembra Mi brazo Si no sube, soy feliz Vamos, y vamos Se bugea Toma, inútil Ay, no No a mí este Por no a mí No, 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 no No, 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 vamos Oh, con esta locura de vida No Este sí me va a gastar mucho lardo Desde aquí sí me va a gastar mucho lardo Desde aquí Venga a mí Ay, no, inútil Vamos Creo que ahí mismo duerme, creo ya Ya, está listo Está listo para ser mío, hombre Dime que sí Con tal que no se duerma En el agüita Ah, no, no No, no, sí, sí, está listo No, sal de ahí Sal de ahí, pequeño Potter Sal de ahí, pequeño Vamos, otro día más Sí Por si bien se duerma Por si bien se duerma Por si bien se duerma, sí, realmente Y recién he exponido ese tonto Y lo primero que es recién he exponido Y estoy feliz por eso ¡Dios! Qué bajón de tres veces ¡Hola! Vieron ese bajón Dormí Let's go Let's fucking go Dios, qué nivel Qué nivelazo Carajo, 140 hembra De evento, buenísima Ahora sí, pequeño corte y acabamos Con los amigos y vamos enseguida